50 años al servicio de los leoneses, 50 años apostando por la medicina de calidad. La ciberseguridad mira más que nunca a León. Lo hace en el marco de la decimotercera edición del Enisem, un congreso que busca tejer con el INCIBE como epicentro el futuro de la ciberseguridad en un mundo hiperconectado. El escenario del Palacio de Exposiciones, que este martes ha abierto sus puertas, convertido en un escaparate las últimas tendencias e innovaciones del sector que busca generar oportunidades de negocio. Una cita con carácter internacional que permite soñar con el reto de convertir a León en referente mundial en ciberseguridad, información y comunicaciones. En un mundo totalmente globalizado, ciudades como León tienen oportunidades que antes no pudimos ni siquiera soñar. Y para nosotros la ciberseguridad, el sector tecnológico, es una oportunidad única de crecer como ciudad. Un encuentro en el que se puso de relevancia la ciberseguridad entendida como un asunto estratégico de país que requiere una respuesta coordinada y completa. Así, en solo cuatro años, el INCIBE ha pasado a gestionar 18.000 incidentes a los 110.000 que gestionó el 2018, esperando un incremento al cierre de este año. De ahí la relevancia del INCIBE en la nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad, un centro que además era clave en la constitución en España del futuro centro espejo de la Agencia de Ciberseguridad Europea. Desde INCIBE hemos venido trabajando intensamente en los últimos años con ese objetivo, fomentar el desarrollo industrial de la industria nacional. Hemos trabajado y seguiremos haciéndolo en la potenciación y el fomento de la incubación de proyectos, en el emprendimiento, en la aceleración de startups y también en la internacionalización de las empresas. Seguiremos haciéndolo y además, en línea con el proyecto de la Unión Europea de constituir un centro europeo en materia de IMAX y Ciberseguridad y de crear centros espejos en cada uno de los países, les puedo adelantar que INCIBE jugará un papel fundamental en el desarrollo de esa estrategia europea y su materialización en nuestro país. Un punto de encuentro entre profesionales, empresas e inversores que busca generar sinergias económicas, fomentar el desarrollo industrial y de talento, la aceleración de startups y la internacionalización de las empresas españolas. Un foro que permitirá conectar la oferta con la demanda para establecer posibles líneas de trabajo y que durante dos días citará a más de 50 ponentes y 84 empresas en una nueva edición que contará con un salón del emprendimiento, cinco speak corners y el foro internacional de negocios con la presencia de compradores de siete países. El reto final, fijar las líneas de futuro del sector y demostrar la necesidad de emprender partiendo siempre desde la ciberseguridad. ¡Gracias!